Pregunto al titular de la Secretaría de Turismo y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así por supuesto como la fiscal general de nuestro estado, protestan cumplir y hacer cumplir lo señalado en la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala en el ámbito de sus atribuciones y competencias, teniendo como conocimiento de las obligaciones que contraen y de la demanda que la nación o el estado puede hacer en caso de su incumplimiento. Si así lo hicieran, que el pueblo se los premie, si no así también que se los demande. Enhorabuena. Me da mucho gusto porque ya tenemos ahora sí nuestro consejo integrado al 100%, lo cual nos favorece en que podamos activar un dinamismo de atención conjunta. Pues nosotros estamos trabajando con los casos que nos dejaron las administraciones anteriores y hemos logrado sentencias importantes en la fiscalía. Llevamos nueve sentencias, ejecución de órdenes, se han logrado sanciones importantes de hechos sucedidos del 19, 17, 20, que eran asuntos que estaban sin una sanción. Informo a las y los presentes que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene una constante coordinación con la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Se da por clausurada la presente sesión agradeciendo a todas, a todos su asistencia y deseándoles un excelente tarde. Muchísimas gracias.